Bueno, buenas a todos. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, algo convexo. Sobre nuestros amigos, muchos tenemos perros. Por ejemplo, en mi país, animales como los perros negros tienen muy mala fama. La gente pues no los suele adoptar porque supuestamente traen mala suerte y por un mito urbano que dice que si tú estás soñando, si te aparece un perro negro en tu sueño, eso significa que vas a sufrir una muerte horrible, vas a tener algo horrible, porque se supone que es un descendiente de Satanás o algo así por el estilo. Y muchos animales, perros negros, gatos negros, realmente no son adoptados por pura superstición de la gente y por el miedo en general, porque nosotros los humanos, nuestros genes, desde hace muchísimos años, les tenemos miedo. Y también porque son usados para brujería, en especial los perros negros y los gatos negros, más que todo, ya que esto realmente no sirve de un culo, porque un ente inhumano o un demonio no le interesa para nada el alma de un perro o de un animal, porque estos entes en algún momento fueron humanos y a ellos lo único que les interesa es el alma de un humano, no de un animal. Es verdad que ellos pueden poseer cosas y animales, pero solo poseer como una herramienta, más no como algo digno del plan de ellos prácticamente. Y pues nosotros, los humanos, muchos de nosotros pues, ya tenemos miedo, mala fama a los canes y también pues claro, está pues por la crianza, porque muchos perros están criados no solo como compañía, no solo como amigos, sino también para cazar y matar, como lo son los perros de grandes razas. Y también pues, en este caso, estos perros que todos son criollos, todos son rescatados, esos pequeñines son el único ser viviente en el mundo que te va a querer incondicionalmente, ni siquiera nuestros propios co-descendientes, nuestra propia gente nos va a amar, tanto como uno de estos. Pero lamentablemente, la superstición, más que todo el pueblo latinoamericano, por algo a nosotros nos dicen tercer mundistas, o sea, indios entre comillas, eso ya viene de parte de los gringos, de los europeos y todos los que se creen de clase alta, es porque nosotros somos muy supersticiosos. Mucha gente no tiene perros negros o gatos negros, porque supuestamente es malo o duro, aunque eso es puras patrañas. Y también existe el miedo en general a los perros, mucha gente le tiene jovia a los perros, porque en algún momento, cuando fueron chiquitos, fueron atacados o mordidos, quien en su juventud fue mordido por un perro agresivo, entonces pues, eso no tiene nada que ver. Y como podemos ver, los perros simplemente son lobos domesticados, y en manos de una mala persona, pueden causar mucho daño. Eso, y que además, a nivel mundial, los perros matan más gente que los tiburones. Los tiburones tigres, los tiburones blancos y los tiburones toros juntos, que realmente son animales que tienen muy mala fama. Entonces, en este caso, sobrepasándolo del mito y la realidad, esto es algo muy importante. Eso sí es verdad, que hace muchísimos años atrás, pues nuestros descendientes, los primeros humanos, eran devorados por lobos. Y en el caso de los latinoamericanos, cuando nos conquistaron los españoles, ellos, para sacar a nuestros tataratatarabuelos de la selva, usaban perros. Y es por eso que mucha gente le tiene miedo a ellos. Además de que los perros tienen toda la capacidad para atacar y matar a una persona, en especial porque casi siempre atacan en grupo. Aún así, un perro grande, de gran tamaño, puede matar a una persona él solo. Y han habido muchos casos en muchos países donde esto ocurre. Aún así, todo esto depende, pues, de la forma en que los críes y de que los mantengas. Y la responsabilidad, porque a pesar de que son domesticados los perros, simplemente son lobos y ya. Y uno tiene que siempre ser el alfa y demostrarles quién es el que manda para que así no se metan en problemas y causen algún daño.